Hoy se trabaja todo así, todo por computadora, a través del WhatsApp, a través de la nueva tecnología, que desgraciadamente muchos chicos no lo tienen. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que el esfuerzo de los docentes es tremendo y ha llevado a que muchísimos chicos, de una u otra manera, estén conectados y puedan complementar el año, digamos así, muy raro, como vos decías, muy distinto a lo normal, a lo presencial, pero bueno, por intermedio de esta nueva tecnología, estamos trabajando. Y la verdad que el entusiasmo de muchos de los chicos es importante, ¿no? Y por supuesto, nosotros siempre le pedimos a los padres el apoyo de ellos para incentivarlos y que, bueno, todo lo que los profesores le dan, y nosotros podemos ayudar desde la biblioteca, que es muy importante para nosotros en las escuelas, para los chicos, para los docentes, para todo, que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Desde todo esto, qué sé yo, es todo nuevo. Pero la, digamos, la biblioteca es algo muy importante, es una institución dentro de otra institución, se podría decir, ¿no? Porque ese contiene toda la información de que los chicos y los profesores necesitan, o toda o gran parte de la información, ¿no? Que ellos necesitan. Así que el papel de la biblioteca, de los bibliotecarios y bibliotecarias, es muy importante en una escuela. No es lo mismo un libro que una computadora. Esta es la realidad, a pesar de que en esta época la tecnología es muy importante, el libro tiene una firma, tiene un sello, tiene alguien que lo respalda, una realidad. A veces la información por internet no es lo mismo, no es lo mismo. Y muchas veces nos hemos fijado y son datos falsos, que son armados con alguna intención a veces, o solamente para hacer daño.